El colectivo Rubí, solo por ayudar, reparte entre sus asociaciones pruebas rápidas para detectar el VIH a tiempo. No solo a personas homosexuales, sino para todo el público que desea hacerse esta prueba. Es mejor prevenir antes que lamentar. Al respecto nos comentan los integrantes de la asociación Solo por Ayudar, Isadora y París. Si nos pudieran platicar acerca de las pruebas que se les fueron entregadas. Buenas tardes. Vamos a empezar este año a realizar unas pruebas para detectar el VIH. Estas pruebas nos las da un colectivo que se llama Colectivo Rubí, Ayudar. La presidenta del colectivo se llama José Luis Suárez Araujo, más conocida como Rubí Araujo. Perdón, ella ahorita de hecho, ella es la presidenta del colectivo. Ella ha luchado mucho por la comunidad gay para poder estar mucho mejor. De hecho, ahorita, pasado mañana, va a tomar protesta porque va a ser la primera persona transgénero, transexual, perdón, que va a ser suplente de regidor. Y estamos muy orgullosas de ella, más que nada porque nos ayuda un buen para todo lo que son las pruebas del VIH, para que toda la comunidad sepa, la comunidad lésbico, gay, transgénero, de toda la comunidad, aunque no sean de la comunidad, sepan que aquí estamos nosotros para hacerle las pruebas gratis. No se cobra absolutamente nada, se hace un cuestionario donde ellos los autorizan y se las hacemos nosotros. Y ya aparte de eso, hay otra persona encargada que es la que les da el resultado. En caso de que saliera positivo, rápidamente nosotros la mandaríamos a Guanajuato con nuestra directora y ella ya le daría un seguimiento para darle lo que es el medicamento adecuado y para que sepan que no están solas y que hay cura. Porque también tienen que saber que el VIH es una enfermedad, es un virus que puede vivir, que podemos vivir varios años, de hecho, pues toda la vida, ¿no? O sea, simplemente tenemos que estar llevando un tratamiento adecuado. Son pruebas rápidas de VIH, se hacen muy rápido, son solamente un piquetito en la mano, se necesita poquita sangre, tardan de 10 minutos y el resultado en otros 10 minutos, 20 minutos está. No, ya si llega a salir positivo, se manda a Irapuato y allá es donde les dan el tratamiento y todo. Primero Guanajuato, Guanajuato. Hay que decirle a la directora, ¿verdad? Ya de ahí, en Irapuato es donde se les daría el tratamiento y seguiríamos para que estuvieran bien. Bien, y si se preguntan cuál es el colectivo Rubí, aquí tenemos, de hecho, el acta constitutiva, donde se nos autoriza al hacerlo, porque es una fundación para ayudar a la gente, ¿no? Crean que también nada más porque se nos ocurrió hacerlo, lo vamos a hacer así nada más, ¿no? Aquí tenemos una copia, una copia donde estamos autorizados para hacer las pruebas del VIH, donde estamos autorizados para poder ayudar a toda la comunidad, de hecho, a toda la comunidad en general, no solamente a la comunidad lesbico-gay, sino también a todas las personas, a transexual, heterosexual, bisexual, todo eso nosotros les podemos echar la mano en hacer una prueba rápida. Y no tengan miedo, recuerden que el VIH puede vivir toda la vida con la enfermedad, siempre y cuando te la trates. Si tú no te la tratas es cuando ahora sí ya pasa a lo que es el SIDA y ahí sí es más difícil que puedas sobrevivir. Así que no tengan miedo, acérquense a nosotros, tengan la confianza y esto es para estar mucho mejor y cuidarnos y saber que no están solos. Y aquí tenemos colectivo Rubí a ayudar Dolores Hidalgo, en donde yo quedé de presidente. Y París también está en la mesa directiva, tenemos a la reina gay de este año, o sea, somos varios chicos los que trabajamos en este proyecto. Ya tiene un poco más de un año y medio y tenemos el respaldo de Rubí, de Guanajuato. ¿Ustedes se capacitaron para realizar este tipo de pruebas? Sí, claro, vinieron personas de Guanajuato a capacitarnos, a enseñarnos, a hacer las pruebas, a utilizar todo más que nada. ¿Cuántas pruebas son las que se les otorgaron? Se nos otorgaron alrededor de 500 pruebas rápidas de detección de VIH. ¿Y a partir de cuándo van a estar haciendo inicio para que la gente venga y hágase ese tipo de prueba? Lo que pasa, nuestra idea en sí es hacer como una tipo semana de la salud sexual y ahí plantarnos, por ejemplo, en un jardín chiquito y ahí realizar las pruebas a toda la gente que guste, a la que vaya pasando, invitarla. Realmente hacerle una promoción antes para decirles que se van a estar realizando las pruebas un día específico. Y también queremos pedir a las autoridades de Dolores Hidalgo, a los regidores, al presidente, al centro de salud, que nos apoyen. En cuestión de que necesitamos un contenedor para tirar, para desechar las pruebas que ya hayamos usado. Y más que nada que nos dé las facilidades de poder ir a un lugar público que se nos apoye, porque pues ahora sí somos una comunidad que no hemos sido tan apoyadas en ese sentido. Y nosotros estamos empezando a buscar apoyos de fuera y nos gustaría mucho que se nos acercaran o que nos dieran la pauta para poder llegar más fácil a ellos y que nos den lo necesario. Las pruebas, aquí las tenemos, pero sí necesitamos un lugar adecuado y mayor difusión para que se realicen. Como pudimos escuchar, esta prueba es completamente gratis y abierta para todo público. Cabe mencionar que para la aplicación de estas pruebas, ellos reciben una capacitación, a lo que próximamente se estará avisando cuándo y dónde se ubicarán para realizar las pruebas del VIH. Aunado a esto, muchas personas tienen la idea de que esta enfermedad no tiene cura, lo cual no es así. Y si se detecta a tiempo, se puede salvar muchas vidas. Así que no puedes dejar de acudir a realizarte esta prueba, que no tarda más de cinco minutos. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Rocío Tomacho.